Fue la tarde del 10 de diciembre cuando el avión Hércules de la Fuerza Aérea despegó desde Punta Arenas rumbo a la Antártica con 38 personas a bordo. Llevaba unas dos horas de vuelo cuando se le perdió el rastro. La búsqueda solo confirmó lo que todos temían. El avión cayó al mar de Drake y no hubo sobrevivientes. Solo se han recuperado mínimos restos del aparato y de los ocupantes. Las investigaciones del Servicio Médico Legal permitieron identificar primero a 10 de los fallecidos. Ahora se sumaron otras dos identidades. Al día de hoy tenemos 12, pero las reuniones permanentes que hemos tenido con el Servicio Médico Legal se trata de procesos largos en los cuales no queremos en este caso acelerarnos y precisamente después echar en este caso de atrás respecto a determinada evidencia. Creemos que el círculo respecto de identificaciones al día de hoy podría terminar en abril del 2020. Sí, tenemos 12 personas identificadas. La identificación se consiguió a través de análisis genéticos después de tomar muestras de sangre a familiares de todos los ocupantes del avión. La investigación para saber por qué cayó el avión al mar es compleja y de largo aliento. Me he reunido en diversas oportunidades con cada uno de los familiares y con ellos en Cerrillo, en dos oportunidades en Santiago. Nos cuenta durante toda esta semana, nos hemos reunido con la familia y personal especial del Servicio Médico Legal comunicando a aquellas personas las cuales ya han sido identificadas. La búsqueda de restos del avión Hércules en el mar de Drake se ha mantenido con aviones de la Fuerza Aérea y naves de la Armada condicionada por las malas condiciones del tiempo en ese sector. ¡Hermir un parque步 öyleJA! ¡Hermir 있습니다! Gracias por ver el video